Ahora nos pasamos a temas políticos y es que hasta septiembre abrirán la cuenta bancaria del precandidato Jorge Calix. El coordinador general del Partido Libertad y Refundación, Manuel Zelaya Rosales, informó que hasta el mes de septiembre se le abrirá esta cuenta bancaria al diputado Calix para que participe como precandidato presidencial. No obstante, anunció que hasta que se realice la convocatoria a elecciones primarias, que precisamente en septiembre se abrirá una cuenta bancaria a Jorge Calix. De su parte, el diputado de Libre confirmó que recibió la notificación de la Unidad de Política Limpia en horas de la tarde, pero que hasta el jueves conocerá el contenido. La Unidad de Política Limpia no me puede rechazar mi petición de someterme a la ley que puede supervisar mis cuentas bancarias, declaró a periodistas Jorge Calix. Por ICN, una nueva conciencia.